y yo no estaba trabajando y fue en ello y la policía ya y llevan a este preso primero y después fue y me agarran a mí ellos no se acaban de la distribuidora de pollo san francisco nos montan en la guagua los dos y nos llaman para el coité y dándonos pila trompa los dos y que no hubieran robado una pistola pero nosotros nunca le has puesto la mano la pistola y que hay un policía que llamó a él y yo le dije pues nosotros no tengamos pistola nosotros no tienen pistola porque van a playa ahora y nos daban pila de trompa y nos metían funda en la cabeza pero todavía no van a play y agarrándonos los tiraban al suelo dándoles trallones y pilas de galletas y trompa y los testigos estían así apretándonos y nos estoy diciendo pero dejenos ir porque nosotros no sabemos de eso y como quiera dándonos bueno cuando nosotros estamos trabajando llega la guagua con la discrim y el que va atrás me dice ese es el muchacho y yo me quedo sorprendente porque yo no sé de qué tipo me está hablando y me dice que ese es el muchacho y cuando el policía me agarra digo yo comando por déjenme tranquilo porque yo no sé de nada porque me dice ese fue el de la pistola y me agarran y me tiran en la guagua y cierran la puerta y me dice cállese no hablan nadie comienzan a entrarme a golpe y una vez entonces el mismo tipo que se le pide la pistola el policía dice que no era yo que dice que era el primo mío después que están cansado de darme golpe porque me dio una galleta por ahí que eso me duele por dentro todo yo siento que eso se me explota entonces se devuelven a buscar el muchacho y conmigo ahí esposado porque no me quieren quitar la esposa todavía estoy yo marcado de las esposas porque me estaban apretando y vienen y lo buscan a él y le dicen son los dos que saben sin saber de nada son los dos que saben los dos que llevamos a los presos y cuando llegamos allá cuando vamos en el camino comienzan a darle golpe ahí y a darle trompa diciéndole habla que tú eres que sabes de la pistola y eso hay que ponerle un alto porque esa gente están dándole golpe a que no se lo merece y los verdaderos delincuentes son los que están presos nosotros lo que estamos trabajando nosotros nosotros ni siquiera sabíamos de que esa gente estaban hablando y dándole golpe adentro de la camioneta cuando llegamos allá entraron en un cuarto y ahí lo dividieron para un lado y a mí para otro y comenzaban a darnos golpes y la cabeza no la metían en funda negra y y oficiándonos ahí adentro y nos preguntaban si ustedes no tienen hijos tampoco van a tener y nos apretaban los testículos a eso que ponerle un alto porque yo hay martín y ahora le ha cogido con todos los muchachos que quiere meterlo al medio lo mete al medio y dice que esa pistola se la robaron pero que ni él mismo sabe dónde dejó eso porque es lo que viviera borracho en los negocios yo mi mixta responsable lo llegué a ver a él y a la policía son responsables de lo que le pase a ellos